El nacimiento de este disco, como lo hemos contado varias veces, llevó consigo, digamos, un... ¿viste cuando se unen dos partes y encajan perfecto? Por un lado las ideas de un MC, por otro lado la solidez de una banda. Y ahí se armó este cuarteto. En este preciso momento, siendo 41 minutos pasadas de las 16 horas, se sentó en los estudios con nosotros el señor Miloco. Buenas. Qué placer tenerte, Miloco, acá. Gracias por venir, hermano. Hola, Chac, querido. ¿Todo bien? Un placer, viejo. Un placer tenerte acá. No solo eso, sino... ¿Para qué voy a poner acá? Perfecto. No solo eso, tenerte acá, sino saber que está todo bien calentito a lo que va a suceder mañana. Se ve en mi cara, para las cámaras. Sí, venís agotado. Venís de ensayar, seguramente de laburar, porque al principio estuvimos charlando, contando un poquito algunos de tus rubros, algunas de tus movidas. Ahí va. Gracias por hacerte el tiempo, brother. No, por favor. Viene ahí el laburo, como siempre, la gestión. No sé, le presento a la comunidad de Funca. La gente ya sabe quién es Cariope Family. ¿Esta es la primera vez que venís a Funca, Camilo? Eh... Capaz que sí, no acá a la tele, porque he venido alguna vez con Lala. Ah, a la mañana. Algún programa con Lala. A la mañana tempranito. Sí. Bien ahí. Y con vos capaz que también, pero no me estoy acordando en este momento. No, no, me parece que acá en Funca de Radio es la primera vez, es un honor. Un honor. Aparte siempre nos cruzamos en la escena, donde todo sucede. Sí, donde todo sucede. Donde vos haces ya, más o menos unos, ¿cuántos, ocho largos años estás laburando? No tanto, me parece. Desde, a ver, déjame hacer un poco las cuentas. Antes de arrancar, por ejemplo, vos ya estabas en la movida, laburando en bares, o sea, tenías un poquito de... Bueno, claro, también por mi familia, por mi padre que tenía el Berlín, bueno, de eso tenía que hablar, pero en la movida musical desde el 2017, más o menos. Tus comienzos fueron... Y cinco años serían. ¿Directamente con Calliope Family o estabas con Cortito? Sí, fue como todo medio junto, porque estábamos con Cortito ahí, empezando entre un par, con el Grillo, por ejemplo, y un par más armando la banda, y bueno, le pregunto a un colega, a un tecladista justamente le pregunto si se sumaba o si sabía alguien que le copaba. No, y me pasa el número de Laus, y Laus estaba con Calliope, que era una banda con otra formación en realidad, había gente más grande. De hecho, el Dani Beresi, que es el padre de un DJ de acá, de Beresi, bueno, él y un par de gente más que ya no está, digamos, y ahí en ese momento justo se fue, se fue toda esa gente de la banda, la gente más grande, y quedaron nada más el, bueno, el Brapis, el Laus y Panchito, y ahí entramos con el Cofran, y entró el Laus a Cortito, todo más o menos al mismo tiempo. Claro, fue como... Primero, primero el Laus a Cortito, me parece, porque creo que había otro batero. ¿Todo esto se conocían ya de, digamos, del ambiente, se conocían de la escuela? No, de ningún lado. De nada, se conocían... Con el Laus de ningún lado, nos conocemos por... En la búsqueda, digamos. Sí, por la música. Por la música. Sí. ¿Qué sentís por la música? ¿Qué es la música para vos? Y qué sé yo, es muy... no sé dar respuestas así tan filosóficas, pero un montón, un montón. Pensalo como herramienta, por ejemplo, para mí es mi llave de arranque, por ejemplo, mi llave de arranque, escuchar música, yo arranco. Sí, yo arranco, ¿me entendés? Claro, que... O, por ejemplo, no sé... ¿Y cómo la uso yo? ¿Qué me pasa a mí con...? Bueno, a mí me pasa que en realidad cuando escucho música lo tengo que hacer con más... Como que me gusta más hacerlo con detenimiento, en escuchar la música y disfrutar la canción. Y no me gusta tanto capaz como de fondo, ¿viste? Mayormente. Es como que me dan ganas de concentrarme en eso. Sí, así que no es así una herramienta de arranque en mi caso. No es la llave de arranque. Claro, no es la llave de arranque, exacto. Te levanta, te acompaña y a su vez también cuando uno crece, vos cuando arrancaste con la música, hace cinco años, 2017 me dijiste. Sí, un poquitito antes, pero por ahí. Pensando antes también que vos ya venías con el instrumento, digamos, investigándolo, tocándolo, aprendiéndolo, estudiándolo, ¿cierto? De repente se te transformó en una... en unida, en unida. Eso ni hablar. Estás arriba de la batería casi todos los días de tu vida, estás laburando prácticamente de eso. Claro, ese cambio se renota en la vida de uno cuando simplemente experimentar con un instrumento va a empezar a hacer música y que empiece a formar parte de la rutina, básicamente. Hay algún referente así que en cuestiones de baterías, vamos a hablar de, sí, algún baterista que te, digamos, que te oriente o te haya orientado. Viste que todos tenemos una persona, un músico o un proyecto que nos ha motivado. Sí, sí, obvio. La verdad que varios, o sea, siempre un poco de todos lados, tanto internacional como nacional. Si vamos a nombrar gente de acá, estuve mucho tiempo y me sigue pareciendo el mejor. Sí. Escuchando Mucho Huevo, que es la banda del Tommy Sainz. Va, que estaba el Tommy Sainz, Julián Baguelietto. Estuvimos acá con Julián hace un par de años largos. Sí. Vino a tocar... Con Baguelietto. Vino a tocar con un formato solista de él. Ahí va. Y después lo vi en el mono con Huevo en vivo. Una aplanadora. Sí, sí, sí. Bueno, ese batero para mí es de los... ¿Cuál es el apellido? Sainz. 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 Un dato, batero, cheque. Tommy Sainz. Termina en Z. Cami, bueno, más o menos como para orientar, como para que la gente te conozca un poco más, como yo también conocerte por ahí, hablemos de tantas cosas que no te pregunté eso. ¿Edad, colegio? Edad. Edad, 21. 21, mirá, la dudé bastante. 21, cumplo 22 en septiembre. Bien. Cami, en este momento de tu vida, la música te mantiene ocupado no solo con Cortito y Funky, no solo con Calliope Family. Sos parte del colectivo Mug también, que es un colectivo donde también la música y la autogestión está como muy en constante movimiento y eso es como otra forma también de ejercitar, ¿no? Sí, de laburar mucho y sí. Sí, sinceramente tuve periodo de mi vida más activo en el movimiento, en el Mug, pero bueno, las cosas, viste, se van dando como se pueden y como no solamente estoy en el rubro de la música que vos contabas, que también estoy... Ahora vamos a ver eso, sí. Claro, con todo eso. Pará, no te contesté lo anterior que fue colegio. Fui al superior de comercio hasta cuarto año, en quinto me cambié. Ahí te cambiaste. ¿En serio? Sí, sí. Lo mismo me hice yo. ¿En serio? Hice cuatro años en Entre Ríos y terminé quinto año acá en Rosario solo, sin conocer a nadie. Claro, yo también, pero en la escuela de enfrente de mi casa y no, no, no me daba la pera. Bueno, justamente en ese año empezamos a tocar bastante más que fue 2018. Ahí va. Antes de pandemia y todo. Bien. Bueno, además, mi loco, sos un tipo que ama las plantas, el cultivo, el jardín. Un poco todo. Un poco también lo que es la decoración, los interiores, las casas, viste, tenés lámparas, buditas y esas cosas que son re lindas para los jardines. ¿En dónde? ¿En mi casa? En mi loco, Grou, en calle Rioja. Ah, pensé que en mi casa decías. En tu casa seguramente también. Más o menos, no, no, bastante pelada, pobre. Decime la dirección del Grou, mi loco. Del Grou, Rioja, 1432. Acá nomás. Acá nomás, acá un par de cuadritas. Y cada día está más lindo. ¿Cómo te llevas con el rubro, loco? Muy bien, muy bien. No, hace menos de un año. Arranqué en mayo del año pasado. Va, con lo del Grou Shop online había arrancado hace un año. Claro. En enero, febrero del año pasado, más febrero. Así que ya hace un año que empecé ahí. Y bueno, cuando salió el local en mayo, va, fin de abril lo abrí. Cuando arrancó, ahí también empecé a meterme con lo de las plantas, que no es mi fuerte. De hecho, aprendí mucho, muchos nombres, muchas cosas. Bueno, a diferenciar una planta de interior, una de exterior y qué sé yo. Todas esas cositas que se van aprendiendo metiéndose, no de otra forma. No sé, no me imagino haciéndolo previamente buscando información en Google. En libros, claro. En Google. Tenés que tener la planta en la mano y querer saber qué es para ofrecérsela al cliente. Claro. Ahí así estamos, charlando en vivo acá en Funka La Radio con mi loco. Funka La Radio. Puede ser rap, rap. Puede ser rap, rap. El rap está dentro de tu vida, ya hace un par de años. Sí, hace un montón. ¿Entraste con Caliope o ya te gustaba? Eso hace mucho. No, estuve en una etapa cuando tenía 12 años, 13 años. Sí. 14, capaz. Bueno, en ese momento de mi vida iba a haber batallas de freestyle. Ah, iba. Mucho. Acá en el Monumento, en el Parque España. En el Monumento, en el Parque España, en la Escalinata, en el Distrito Centro, ahí. Había una acá en la del Che también, en la Che de 27, si no me equivoco. Sí, también en la otra del Che. Por todos lados, siempre hubo y de hecho hasta el día de hoy hay. Hoy en día no curto tanto, por ahí caigo alguna en algún fin de... ¿Te lanzaste a batallar alguna vez? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estás en el ámbito por ahí, alguna te habrás mandado. No, no, no. Ninguna, ninguna. Pero no, no, no. En ese plan nunca, pero siempre iba y escuchaba. Como que también volví a la batería en ese momento de mi vida por el Hip Hop porque yo agarré la batería a los 6, 7 años y en un momento como que me aburrí, se ve, a los 11, 12 y la dejé medio tirada. Y cuando empecé con el Hip Hop de nuevo, después también empecé clase de batería de nuevo y empecé a meterle. Y allá por el año 2017 encaminando este proyecto junto a Agustín, a Frano Lima y al flaco, ¿cómo se llama? El flaco Val. O Pancho Val. Panchito Val, sí. Y el señor Brapo y usted mismo arrancaban con Caliope. Justamente, ya como para ir directamente al caldo gordo. Claro, vamos al caldo gordo. A lo que está hirviendo todo esto, pero es más o menos para que la gente te conozca un poco más en acá en la comunidad. Este, mañana hay un show espectacular en Frondizia, el 100, en Playa de la Música, en el cual se juntan dos bandas que proponen un proyecto y una, digamos, una dinámica musical muy linda en poesía, en música en gestión. Ellos son Caliope Family y Grupo en Bohemia, por favor. Este, mañana se juntan para explotar su música que suena cada vez mejor, suena hermosa porque cada show varía todo, ¿viste? El acorde no es el mismo, el golpe no es el mismo. Mañana, ¿a partir de qué hora? Contame un poco, invitame, esponjame un poco. Bueno, mañana, a partir de las 20, digamos, a las 20 horas se da puerta. Bueno, de ahí en adelante tenemos los shows. Y nada, estamos para eso. No tengo mucho para decir al respecto, más que quien haya escuchado o no se acerque y vaya a ver lo que va a suceder. Yo creo que es un buen momento para todos, para los que ya conocen y van de nuevo a sentir la euforia. Y para los que no conocen también es un fechón para ir a conocer dos bandas de acá de Rosario que estamos hace bastante ahí metiéndole y sonando. Frondizi 102 es la dirección que antes no la había dado precisamente. No quiere contar mucho, Camilo, no quiere contar mucho, me parece bárbaro. Listas largas, listas largas. ¿A poco le vamos sacando al listo, Tito? Es que no tengo mucho para decir. Che, ¿cuántas listas largas? Genial. Dejame flashear un poco porque se segmenta un poco el show, ¿viste? Con las intenciones de las canciones. Ah, sí, eso sí, ni hablar. Este tema rápido a mí me pega mucho esta letra, me parece que va perfecto con el otro enganchado. Eso le metemos entre todos, firme. Se sientan a dialogarlo, digamos. Sí, sí, obvio, obvio, tratamos de armar bloques siempre, solemos, de hecho si hablo un poco de más, solemos arrancar con cuatro, cinco canciones fuertes, así bastante power y bajar con nuestras canciones más chili, digamos. Y después vamos subiendo de nuevo desde ahí en adelante, digamos. Tenemos como esa metodología. Bien ahí. ¿Calviope está laburando, loco? Me imagino que sí, obviamente. En ese próximo disco tan deseado. Sí, estamos laburando en un próximo disco, muy prontito y de sorpresa vamos a sacar una canción, muy prontito. Bueno, también el brapo por su parte está haciendo muchos temas con el Panchito, con el proyecto que tienen junto y en paralelo también. Nada, haciendo música todos con, no solo con la banda, sino por varios lados. Bien ahí. Pero, bien, firme. Se vaticina un tercero, digamos. ¿Cómo? Se vaticina un tercer disco. Sí, 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 se está, ya hay varios temas, de hecho, que hay que laburar bastante, pero vamos a estar sacando temas, no vamos a dormirla en ese sentido. Bien ahí. Manda el saludo, dice Bandón. Saludos a la gente, un gusto. Y ahí está, ya te digo enseguida, justamente, mi loco Grow, acá te vas por Rioja derechito, a la, ¿qué altura, hermanito? 1.432. 1.432, entrás, decís, ¿tenés entradas para Caliope Family y Gruy en Bohemia? Sí, las tengo a 1.500. Deme 10, como dice. Deme 10. Pian 10, por favor. Me encanta, me encanta. Ahí está el punto de venta, si no, ¿qué otro lugar allá capaz que... Tenemos en Amadeus también. Ahí va. En Amadeus Rock, que es ahí a una cuadra, Córdoba 1369, en una galería, ahí se ve Amadeus, es el local que se ve firme derechito en la galería. Sí, señor. Y si no, online, con tarjeta, tenés Entralla.com, que sería la plataforma web de Playa de la Música, y Entralla es una mezcla de Entrada y Playa. Ahí va. Me enteré ayer. Me gusta la explicación. Entralla. Yo le decía Entralla, y era Entralla. Claro, claro. Mirá vos, ah, te lo dijo directamente el que lo pensó. No, no me acuerdo quién me lo dijo. Justo estaba pensando quién fue que me lo dijo. No me acuerdo. Bien ahí. Siento en esta fuerza. Jueves de rap, 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 Dios. Jueves de rap. Ya te dijimos dónde podés ir a pegar tu entrada, apurate. Mañana es el día. A partir de las 17, 18, 20 ya te veo yendo para allá. Así que donde va cayendo el sol... Tempranito, por favor, tempranito, eh. Hacia allá, llegando a la sede de Playa de la Música, a bancar una producción hermosa con dos bandones. Avisamos de paso, ya que estamos acá y podemos, en caso de lluvia, se reprograma la fecha para el 25 de marzo. Ah, perfecto. Ya hay fecha de reprogramación por cualquier cosa. Tengo fe de que... Hualichen, contra, por favor. La sal en el patio. Todo lo que puedan hacer, que sepan que ayude, háganlo. Vamos, todavía. Mi loco, ¿cómo te sentís actualmente con, digamos, un poco el estado, digamos, la movida cultural? No iba a decir movida cultural, iba a decir el estado de la cultura en este momento. Porque viste que son dos cosas distintas. Sabemos que está mal, pero sabemos que hay que hacer cosas. ¿Cómo sentís vos? ¿Cómo lo ves? Y es feo, viste, como que se tornó mucho más difícil todo, la verdad, todo el tiempo que se estuvo sin poder activar la cultura fue más de un año. Y ahora, la verdad, yo personalmente veo que está en un buen momento todo mejorando, pero la ilusión que se tenía en 2019, por ejemplo, antes de que pase todo lo que pasó, como que bajó mucho más a tierra. Y ahora esto más, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo, viste, cada vez los recursos son más difíciles de tener. Es difícil, pero nada. ¿Vos sentís que, digo, no sentís, creés que a través de, obviamente, la autogestión y la colectivización, se puede llegar a mejorar un poco la dinámica de trabajo? Creo que sí, porque sos parte de esos... Sí, obvio, obvio. ...de algunos virtuales en Rosario. Pero más allá de participar, no, sino militarlo personalmente a cada conversa que se tiene, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, sí, obvio, es firme. Yo siempre avalé esa cuestión. Igual no... Hay que trabajar con todos, digamos. Hay que trabajar con el Estado, hay que trabajar con los privados, hay que autogestionarse, hay que estar en todas las que te sirvan, las que sean para bien, digamos. Son notables y realmente, porque justamente eso, descubrir las herramientas, tenerlas, saberlas usar, y obviamente no descartarlas nunca porque son... es fundamental para el desarrollo. Acá en Rosario, ¿qué te parece? Realmente es un potencial, es realmente un... Artísticamente hay mucho potencial acá. Es difícil salir, o sea, muy pocas bandas, digamos, logran salir fuerte a una escena nacional desde Rosario. Las contamos con los dedos de la mano, pero bueno, es un camino... Que se labura, se labura. Sí, que se labura, se labura. Sí, sí, firme. Mañana tiramos el flow, mañana tiramos el sonido funky y rap más chilly, hermoso, rico y ready de la city. Lo vamos a escuchar mañana. Y yo me imagino unas cinco o seis horas. ¿De qué? O sea menos, del evento. Del evento y más o menos. Cinco o seis horas. Pero... Seis horitas en un lugar hermoso, con dos bandas que prometen un show tremendo. No te quiero volar mucho los pelos, hay un montón de cosas para hablar. Estamos tratando de resumir. Tenemos la tanda ya encima, Camilo, vos estás laburando, tenés que seguramente seguir. Para nosotros es un placer tenerte, es un placer y realmente nos gusta mucho el proyecto musical. La banda, nos gusta mucho la propuesta. Bancamos a full. Te felicito, hermano. Qué grande, Guacho. Muchas gracias. Éxito con todo. Por invitar, por tirar la mejor siempre. Por favor. Todo eso. Éxito. Y mañana estamos ahí para disfrutar, para bailar y para, obviamente... Por favor, por favor, toda esa alma que es la más linda del mundo. Bueno, ahí nos vemos. Gracias, Camilo. Bienvenido, como siempre, a Funca de la Radio cuando quieras, brother. Esto fue la nota con Camilo, mientras escuchamos un poquito de Calliope Family. Y mañana a 20 horas en Prondizi 102. Prondizi 102. Playa de la música. Calliope, Herudín, Bohemia. Funca de la radio.